Luis Brevé, gerente de las Selecciones Nacionales de Honduras, en el Hotel de Concentración de la H, en Santo Domingo. Pues para platicar, Luis, gracias por atendernos sobre el tema de David Ruiz, que estaba previsto se sumar a la Selección Nacional acá en esta ciudad el fin de semana, como estaba en la agenda de los legionarios, y no ha sido posible. ¿Qué nos puede informar al respecto de manera oficial de parte de la Federación de Fútbol? Sí, bueno, el jugador tenía su vuelo programado para el día domingo, para que llegara aquí, directamente de Miami a Santo Domingo. Nos enteramos por la agencia de viajes con la que trabajamos, que él no cogió el vuelo. Igual aquí, pues en el aeropuerto había transportes, porque había otros compañeros que hicieron ese vuelo, del caso de Niel Maldonado, Carvín Arriaga, Acosta, Kioto, y el jugador no hizo el viaje. Entonces estamos esperando, porque le pusimos un nuevo tiquete, ¿verdad?, para que todavía se uniera a la concentración. No hemos tenido respuesta de parte de él, y tampoco hemos tenido una respuesta de parte del club. Recordemos que todas las convocatorias y ese tipo de comunicación, lo manejamos de manera oficial con el club. Entonces el club reconoció la convocatoria, ustedes vieron que el mismo club publicó, que le había sido convocado, pero pues estamos esperando. Lógicamente aquí, el deseo del cuerpo técnico es que él se incorpore a la selección, pero de momento no hemos tenido una respuesta. ¿Con el jugador no han podido comunicarse directamente para poder saber finalmente si va a tomar la posibilidad de tomar este nuevo vuelo? Pues yo lo he intentado, pero lastimosamente no he tenido una respuesta de parte del jugador. Ahora, ¿sorprende? Porque todo estaba para que él se sumara, como bien dices, el club incluso publicó la convocatoria. ¿Él en algún momento les dijo, tengo dudas, no sé si vaya a tomar el vuelo, estoy lesionado, tengo algún malestar, no sé? No, conmigo no. Conmigo no. Nuestra planificación la hacemos según lo que nos pide el cuerpo técnico. Nosotros hacemos el bloqueo de los jugadores internacionales. Después él nos confirma quiénes son los jugadores del extranjero que van a viajar. Entonces él igual conversa, porque a veces tiene ciertas dudas, lesiones, evolución. Ahora viéndose algunos ya llegan, si otros no llegan. Entonces ya cuando el profesor Rueda me pasa el listado final, pues ahí ya empezamos a emitir los pasajes. Y pues él está en esa lista, ¿no? De jugadores del extranjero que fueron convocados para estos dos partidos. Luis, extraoficialmente se ha manejado que él baraja la posibilidad de jugar con Estados Unidos. ¿Han tenido conocimiento ustedes de parte de él o del entorno de él sobre esta posibilidad? Bueno, yo la verdad, lo que he conversado con él ha sido más que nada estar en selección. Con el club, el Inter Miami igual, solo mandamos la convocatoria y el itinerario. Nos confirmaron de recibidos de ambas. Ya lo que es eso, ya es algo muy personal de él y de su familia. Lógicamente aquí tiene las puertas abiertas. Sabemos que es un jugador que tiene la doble nacionalidad. Pero nos gustaría, claro, que jugara con Honduras. Ahorita ya salió la última convocatoria a Estados Unidos. Él no está incluido. Y Estados Unidos también, pensando en la sub-23 de los Panamericanos, tampoco David Ruiz está incluido en esa lista. Entonces, él con quien está activo y con quien puede jugar de momento es con Honduras. Ahora Luis, consulta. ¿El profesor Reinaldo Rueda ha habido alguna comunicación sobre este tema específico en las últimas horas, en los últimos minutos? ¿Qué instrucciones le ha dado? No, conmigo lo único que hicimos en ese caso es Elison Rivas viajó acá cuando nos enteramos que él no había cogido su vuelo originalmente, David Ruiz, para tener un jugador más en caso de que David no se uniera a la concentración para poder siempre contar con 26 jugadores. El boleto que se le compró el nuevo itinerario, ¿está para qué? ¿Para llegar hoy, mañana? Es que la manera que lo trabaja la agencia de viajes, pues lo podemos reactivar. Entonces, está activo para cuando él decida tomar el vuelo. Lo que sí podemos oficializar es que, por lo menos en esta convocatoria para este partido contra Cuba, David Ruiz, ustedes ya dan por descostado que no va a estar. Pues, hay como cinco vuelos diarios de Miami a Santo Domingo. Entonces, si tenemos una comunicación del club o de él, de que va a viajar o desea unirse, con todo el gusto del mundo le hacemos el pasaje para que se una. ¿Hay alguna instrucción de esperar, de un ultimátum de tiempo? Decir, si no viene hoy, pues ya no lo esperamos, ya mañana es el día menos uno del partido. No he tenido esa conversación con el cuerpo técnico, para serles honestos. Entonces, desconozco si hay un ultimátum o si el profesor ha hablado con el jugador directamente para definir esa situación. ¿Qué le dijo porque no le dijo nada sobre ese tema? No, no. Hemos hablado temas más que nada de logística. Y, pues, sabiendo que él no cogió el vuelo para tener otro jugador en caso de que no se uniera, fue ahí que incluimos a Elison Rivas. Únicamente eso. Gracias. Luis Breve, gerente de la selección nacional de nuestro país.